¿Cómo vienen las intenciones de voto? Van a haber muchas propuestas, muchos anotados, pero ese numerito me parece que es primordial. El que todo el mundo quiere conocer. Bueno, a nivel país está bastante parejo porque básicamente Milley, del que todos están hablando hoy, le está mordiendo más votos a Juntos por el Cambio que al frente de todos. ¿A los dos le muerden? Le muerde a los dos, pero le muerde más a Juntos por el Cambio. De cada 10 votos que tiene Milley, 4 vienen Juntos por el Cambio y 2 vienen de frente de todos. Con lo cual esa asimetría en la captura de votos te perfira una elección competitiva donde hay una pequeña luz de ventaja para Juntos por el Cambio, pero yo diría que es estadísticamente no significativa. Un punto, dos puntos, tres puntos, depende de las descuentas que veas. Si fueran hoy las elecciones, ¿quién es el balotaje? Y si fueran hoy las elecciones, primero habría que ver quién gana la PASO de Juntos por el Cambio, ¿no? Porque no es lo mismo la reta ganador que una Bullrich ganadora, ¿no? ¿Por qué te digo eso? Porque Bullrich comparte más votos con Milley, entonces de repente si la reta le gana Bullrich, una parte del voto de Bullrich, no contento con el perfil de la reta, podría irse más a una derecha dura de Milley, y viceversa, si gana Bullrich, veamos. ¿Y quién gana en la interna de Juntos por el Cambio hoy? ¿Cuál es la foto? Bueno, la foto de hoy es un empate técnico. Jugate, normal. Y lo que pasa es que hay que ver, porque Mauricio Macri viene haciendo varios guiños a favor de Bullrich, pero por otro lado la reta está tratando de meterlo a Esper en la interna de Juntos por el Cambio, entonces él sabe que si lo mete a Esper le muere de voto a Bullrich también, y si la reta profundiza su alianza con los radicales y la conexión cívica, se hace en interna competitiva. Si vos me preguntás, a mí el pálpito depende de cómo quede el armado de las listas, porque no es lo mismo un paso con Esper adentro de Juntos por el Cambio, que un paso sin Esper adentro de Juntos por el Cambio. Hoy, o hace poco, Macri hizo un guiño a Milley y Milley se lo devolvió. Ahora Bullrich dijo, no, yo estoy en Juntos por el Cambio, y hasta que no sepamos eso es muy difícil hacer un pronóstico porque está todo por verse. ¿Te sorprendió Norman el pedido de Milley de ir a un apaso con Bullrich? Él ya dijo que él estaba dispuesto a competir, incluso lo dijo con Macri, que le gustaría un apaso con Macri, y si yo pierdo acompaño, y si Macri pierde me acompaña a mí. Después cuando Macri se bajó eso, por supuesto quedó en la nada, pero bueno, yo no puedo hacer un pronóstico ahora sin saber ni siquiera quiénes son los candidatos confirmados. Estamos hablando sobre la base de que no hay ruptura. Ahora, si hay una ruptura en Juntos por el Cambio, hay que barajar y dar de nuevo. Lo mismo si se rompe el frente de todo. Con respecto a los espacios, hablamos de intención de voto e hipótesis a partir de nombres. Correcto. Y espacios, si fueran hoy las elecciones, ¿cuál es la foto? Y si fueran hoy tenés un empate con Juntos por el Cambio entre 33 y 35, y el frente de todo entre 30 y 33, grosso modo. Milley... De nuevo, de nuevo tirame esos números. 35. Ah, 10 mil por hora y me pierdo. 35, ponerle Juntos por el Cambio para decir que no es más simple, y 33 frente de todos. Bien. Con el margen de error, 2 o 3 puntos para arriba, porque sabemos que todas las encuestas... O sea que el árbitro sería Milley. Y un Milley con un 20. Y bueno, ahí está el dato, porque si vos Milley me dís la libertad, avanza como sello, mide menos de lo que mide Milley él. Ajá. Pero vuelvo de nuevo, una cosa es Milley, en la paso, con un Juntos por el Cambio no fracturado, y otra cosa es Milley, en la paso, con un Juntos por el Cambio fracturado. ¿Por qué? Porque a Milley, como él no compite con nadie, salvo que le diera una interna a Más Latón, por ponerlo en un extremo, o a esperes, llegado el caso, Milley podría quedar como el candidato más votado en la paso individualmente. Claro. Aunque como fuerza quede atrás del Frente de todo y de Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque si Juntos por el Cambio va con dos candidatos, Bullrich y Larreta, va de suyo que va a sacar más votos junto por el cambio que la libertad avanza, pero dividido en dos candidatos. Y si el candidato que gana no retiene los votos del que pierde, entonces Milley sostiene su competitividad en la primera vuelta, que es algo generalmente a los terceros no les pasa. Los terceros, de la paso a la primera vuelta, pierden votos porque la elección se polariza más y se va al voto útil. No nombró el peronismo federal, ¿eh? Nada, no nos está en ninguna foto. Y lo que pasa es que hay encuestas que ni siquiera lo miden, y las que lo miden hay mucha dispersión. Hay una que le da muy bien, le da una en sinopsis, le da 9% de intención de voto y otra le dan 2. O sea, que voy a decir, entre 9 y 2, si me quedo con un promedio, mide 3, 4 puntos. Y con 4 puntos no puede ni siquiera rimar el bochín a Milley. Pero, insisto, estamos hablando de la foto de hoy. Si mañana es que Arendtis cierra con Mane, se queda con una parte de radicalismo, porque junto por el cambio se fue muy a la derecha, así de volatilés. Vos van a decir, che, así de volatilés. Y sí, así de volatilés. Y lo vimos en la elección de ayer, en las elecciones provinciales de ayer. Ya vamos a llegar a eso, pero te quiero preguntar, ¿qué dicen las encuestas de la paridad entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio? Teniendo en cuenta el contexto económico en el que está Argentina, que haya esa paridad, ¿a qué se debe? Bueno, lo dijimos. Básicamente a la resiliencia de Milley. Milley creció mucho el año pasado, en un momento pensó que se parecía exigir sin inflar, y ahora de nuevo sostiene su intención de voto. Y como le come más votos, Juntos por el Cambio queda al Frente de Todos, te genera una situación de paridad. El segundo factor es, ¿por qué se baja Macri? Y porque el recuerdo de la gestión de Cambiemos está fresco todavía. Si él hubiera creído que tenía chance de sostener hasta el final, no se hubiera bajado. Entonces hay una parte del electorado, y una parte de ese electorado vota al Frente de Todos, y otra lo vota a Milley, que dice, no, ya está, Cambiemos ya fue, tuvo su oportunidad hace casi cuatro años, la chocó, o sigue el Frente de Todos, o probemos algo nuevo, los que están muy enojados. Y ahí es donde entra Milley, ¿no? Y hacía referencia a las elecciones en Neuquén y Río Negro. Yo sé que transpolar lo que pasa en una provincia u otra siempre es complicado y no se debe hacer, pero el escenario de ayer en Neuquén particularmente, con un candidato de Milley que salió cuarto, ¿verdad? Salió cuarto y no llegó al 10%. No llegó al 10%. Que el punto de corte que Milley pide para presentar el lista es el 10, ¿no? Exactamente. ¿Se puede dar en Córdoba con la dispersión que hay en ese espacio y con la falta de bendición de Milley hacia un candidato? Y yo diría que el panorama en Córdoba es peor, porque Milley en Neuquén fue con un candidato que en la legislativa anterior sacó el 15, el 16%. Sí, sí, el 14. Y ahora no llegó al 10. O sea, si vos con un candidato que venía a hacer una buena elección legislativa sacaste menos el 10... Acá partimos de cero. Acá que es cero el punto de partida y con una oferta... Si vos tenés que darle un consejo a Milley respecto de la Plaza Córdoba es no presentés candidato de gobernador. No, yo no le daría ningún consejo. Me parece que si la decisión política es no presentar candidato donde no me garanticen el 10, y bueno, entonces sostén ese criterio. No, el criterio que tiene la gente de Milley es que cómo vamos a leer nosotros, los medios, las elecciones y al candidato de Milley. Se dirá, el candidato de Milley salió cuarto en Córdoba. Entonces no quieren que eso desinfle justamente lo que estás hablando de las posibilidades de Milley presidente. Y el problema es que tenés, salí cuarto. Si no garantizás ni el cuarto lugar. Bueno, cuarto, quinto o eventualmente hasta... Si vos salís atrás de la izquierda y de Aurelio García de los Reyes, bueno, es un papelón la elección, digamos. Independientemente de a quién presentes. Yo lo que digo, si salís atrás de, hacemos por Córdoba, de Junto por el Cambio, del Frente de Todos, y ya no salís ni... no salís ni siquiera en el top 5. No digo que eso es lo que vaya a pasar. Digo que si vos hoy no tenés un candidato que te proyecte por lo menos 5% de intención de voto, y hoy ninguno proyecta eso... ¿Cuánto proyectan más o menos los que se están ahí dando vueltas? Y lo que pasa es que el sello Milley proyecta una cosa. Ahora, un candidato sin Milley en la boleta es otra. ¿Pero cuánto proyecta el sello Milley? Y con toda la furia un 5. Ah, el sello 5%. Con toda la furia. ¿Y los candidatos que 1 o 2? No, los candidatos menos, claro. Vos tenés candidatos que le suman al sello y tenés candidatos que no le suman nada. Cualquiera de las figuras acá que está dando vueltas, que está en los afiches, no le suma nada al sello. Tiene menos que el sello. Necesitaría un Milley levantando la mano, pero el problema es que no nos olvidemos que acá estamos con un sistema de boleta única. Donde la traducción se hace del cargo de gobernador para abajo. Entonces, si vos no lo tenés, Milley como candidato a presidente, no está la foto de Milley, en ningún lado más que en las vías públicas, no tenés arrastre, que es el mismo efecto que sufrieron los candidatos libertarios ayer en Río Negro y en Neuquén, haciendo elecciones muchas mejores que las estamos protegiendo por acá. ¿Qué pasa con el Frente de Todos? Hablamos de Milley, de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos con varios posibles candidatos. No sé si Massa, Alberto, Eduardo, Pedro, Bueno, me pasa que hay una puja muy clara que todo el mundo la conoce. Cristina no quiere paso. Cristina quiere un candidato a unidad porque Cristina no es ningún descubrimiento, lee muy bien la coyuntura. Entonces, ella tiene muy claro que el candidato de Frente de Todos tiene que ser uno y único, o una y única, para tener el candidato más votado y la fuerza más votada en la paso para tratar de ganar la elección en primera vuelta. Porque sabe que la vota se le viene muy en contra. Entonces, la discusión dentro del quinegarismo, del Frente de Todos es, che, ¿para qué vamos a ir a una paz donde ya sabemos que el 80% de los votos lo tiene el quinegarismo? Por otro lado está el otro 20% o el albertismo que dice no, pero el dedo de Cristina otra vez no, que Cristina ya dijo que ella no juega, entonces, ¿por qué no vamos a jugar nosotros? Entonces, hasta que eso no se dirima, es muy difícil arriesgar. Hoy el sello tiene una potencia electoral mínima de 30 a 30. ¿Cuál es la intención de voto en ese frente? ¿En ausencia de Cristina? Sí. ¿Y si no fuera Cristina? ¿Y si Cristina no declarara, digamos, un favorito, en principio, Massa? Que está atrapado con el tema de la inflación, ¿no? Sí, pero tampoco es que mide tanto, ¿no? Me quiero preguntar a... Mide bastante más que cualquiera de los otros, salvo cuando vos decís que Cristina apoya tal o cual cual. En ese caso, gana el candidato de Cristina. O sea, si fuera Massa-Massa, si fuera Axel Kicillof, Kicillof, si fuera Guadalupe Pedro, bueno, le tiene que remar un poco más atrás, pero tendría chances, digamos. Norman, 25 de junio, ¿qué imaginás para Córdoba? ¿Una elección cabeza a cabeza, por pocos puntos? ¿Cómo lo imaginás? Bueno, hoy lo que vemos es un escenario competitivo, porque venimos de una elección donde le fue muy bien a la oposición, que es una elección legislativa a medio término, con la fórmula juez de Lóredo, pero vamos a una elección totalmente distinta que una elección de gobernador. Ya sabemos que los clivajes son distintos para gobernador que para elecciones de diputados y senadores nacionales. Seguramente va a ser una elección más competitiva que la de 2019, porque en esa elección, junto a Precambio fue con dos candidatos, Mestre por la UCR y Mario Negri por Cambia. De todos modos, estamos yendo a una coyuntura donde el oficialismo tiene una imagen muy buena. El gobernador saliente y el candidato gobernador, por lo tanto, también a Junto por el Cambio, se le hace cuesta arriba, porque ya no es un juez para Cristina la campaña. Es una campaña contra un gobierno que se va muy bien, que tiene un buen candidato, que ha hecho una gestión que es muy ponderada en la ciudad, tiene una imagen de gestión altísima. Es cierto que todavía no está terminado de instalar en el interior, y eso es una relativa debilidad, pero también es cierto que juez es un candidato que no le cierra a todos juntos por el Cambio, empezando por Macri, y eso no es un detalle menor. ¿A dónde se van esos votos que no apoyan al juez de radicalismo, por ejemplo, hoy? Bueno, es una pregunta muy buena. Habría que ver cómo termina conformada la oferta electoral en la provincia, porque hasta ahora no sabemos todavía cómo van a estar compuestas las otras fuerzas. Uno des cuenta que Aurelio García López que va a presentar lista. Por ahí, si los libertarios presentan lista, una parte del voto opositor, se podría ir a un candidato libertario y desmentirme o corregirme lo que dije, subirle un poquito. ¿Y a Alessandri, como candidato del Frente de Todos, le quita votos a...? No le suma, claro. Es un candidato que mide menos que el sello. El sello mide más que el candidato a Alessandri. Al peronismo de Córdoba. Si le podría sacar votos, decís vos. Y es una pregunta complicada, porque Alessandri es un candidato poco conocido, ¿no? El sello Frente de Todos lo hemos visto en elecciones anteriores. La mejor elección, no la de Frente de Todos, porque él no tuvo lista en el 2019, pero la única elección potente del quinarismo con más espacio fue la del 2015, donde a Castelo rozó casi el 20. Y aún así esa elección la ganó. No, lo hacemos por Córdoba con Schiaretti. Fue una elección competitiva. Schiaretti sacó un poco menos el 40 y Aguas estuvo en el 30 y pico, 32, 33. O sea, fue una elección peleada. Podría hacer el Frente de Todos, yendo a tu pregunta, que la elección fuera más competitiva, o sea, que hubiera menos diferencia entre el de Gana y el segundo. Pero no es lo mismo un Alessandri que un Pablo Carro o que un Martín Gil. Hoy Martín Gil aparece muy cerca de la órbita de Yardor, o sea, que casi uno descartaría una candidatura de él. Pero no sabemos, por ahí aparece un cisne negro, como decían los consultores, y nadie la vio venir y tenés que volver a medir todo, ¿viste? Norman, muchas gracias. Para tomar un cafecito con vos hay que ir anotando, porque te perdés, ¿eh? Gracias, gracias por venir. Gracias, la próxima vez trato de ir a... Te voy a traer un... A una velocidad crucero. Claro, un pizarrón y vas haciendo dibujitos, así un cuadro conceptual. Gracias, gracias. Dale, a vos. Seguramente lo vamos a invitar varias veces porque es un genio. ¿Nos vamos al corte? Seguimos. Dale, ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!